Que me espalda como el aire para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Salir contigo, vivir contigo, bailar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarse a la lista y bailar contigo Las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre A mí me gusta meter en el momento que te digo, me gusta escribir que soy de amor para ti Mirar en tus ojos el amanecer A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, bailar contigo, bailar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarse a la lista y bailar contigo Las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre ¡Porque aquí va a ser! ¡Llegó la revolución! ¡Llegó la revolución! ¡Y yo quiero bailar todos mis calles de Silvestre con los soñitos arriba! ¡Llegó la revolución! ¡Llegó la revolución! A mí me gustan tus sueños, todo lo que piensas, todo lo que haces Me gusta querer perfecta, que no te equivoques, que piensas de grande Me gusta lo que te mueves por eso, que no quieras, que eres de grande Y te facilito comerte de todo, comerte de todo, comerte de todo, comerte de todo Me gusta que te amo, que por ti de la vida tienes todo para ti Y al cumplir me respiro por ti, en mi espalda hay como el aire para vivir Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Tal consigo vivir contigo, seré contigo, bailar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, la disco bailar contigo Las canciones de Diomedes y las canciones de Silvete A ver mi gente A ver mi gente A mí me gusta Bailar contigo A mí me gusta Comer contigo Tres Tres A mí me gusta Pelear contigo Cuatro A mí me gusta Dormir contigo Y mientras duermo contigo También me gusta ¡Viva las pujadas! ¡Viva las pujadas! ¡Muchas gracias!